Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Alberto Bernal, socio y principal responsable de análisis en Multicapital Markets. Alberto, siempre un placer tenerte con nosotros. Gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Y vamos a hacer este especial, este formato que nos gusta tanto a nosotros, nuevo temperatura, de pasar un poco repaso a lo más importante que está ocurriendo en el mundo en este momento. Empezamos por Estados Unidos y yo decía en mi presentación ahí que la FED sigue siendo protagonista también en este momento. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué miran tanto la FED en los mercados? A ver, porque yo creo que el mercado todavía necesita tener la certidumbre del doctor, digamos. La FED es el doctor de la economía de Estados Unidos. Entonces, pasamos una crisis violenta y estamos volviendo a donde el doctor va a decirle, bueno, ya estamos, ya estamos, nos falta un poquitico y yo creo que la FED dice todavía falta un poquitico para que puedas salir del percance de salud que tuviste. Y por eso es que utiliza la palabra patience, la palabra paciencia. La palabra clave, que van a ser pacientes en este proceso de empezar a elevar los tipos. Eso es, ¿no? Y una vez se acabe la palabra paciente, acuérdate de mí, José Antonio, va a entrar la palabra parsimonia. Parsimonios. Me gusta la palabra. La palabra parsimonia, que quiere decir que vamos a ir muy lento, piano, 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 piano. Por la simplísima razón de que cualquier modelo que haga un economista como yo, por ejemplo, yo hago mis modelos sobre percepción de inflación a futuro en Estados Unidos. Y a mí el modelo me dice que para julio de este año, el Core PC, que es el número más importante de la FED, va a estar en solamente 0.8 año a año. Y el target de la FED es 2%, la inflación objetivo en Estados Unidos es 2%. Entonces, estamos lejísimos de la inflación objetivo. Y por eso es que hay espacio para tener paciencia y eventualmente, una vez se muevan las tasas, incrementarlas en una forma muy en parsimonios. Con parsimonia. Exactamente. Con parsimonia, con tranquilidad. Con tranquilidad. Mencionas algo fundamental, que es que de alguna forma la FED está, de los dos encargos que tiene, que es vigilar sobre todo el empleo y la inflación. Digamos, el empleo, bueno, va mejorando, pero la inflación ahora no tiene prisa porque la inflación no está ahí. Y es muy difícil de explicar eso, José Antonio. Porque mira, yo por ejemplo crecí, estudié en la universidad, y una de las cosas que más me acuerdo de la universidad es la frase de Milton Friedman, que es que la inflación fue, será y ha sido siempre, o está siendo un evento netamente monetario. Pero el mundo ha cambiado, José Antonio. Ha cambiado. Entonces, a pesar de que hay tanto dinero, no hay inflación. No hay inflación. Y esa es la pregunta del millón, porque está pasando eso. Déjame que te haga otra pregunta del millón, que tú me has contestado ya algunas veces. ¿Cuándo va a empezar a hacer, a mover los tipos? Yo sigo muy tranquilo con mi expectativa de diciembre del 2015. Antes no. Antes no. Yo no creo que lo va a hacer en julio, no creo que lo va a hacer en junio, perdón, ni creo que lo va a hacer en septiembre. Y creo que lo va a hacer en diciembre, entre otras, no noviembre y no enero, porque la FED pienso que va a mantener su idea de hacer una conferencia de prensa trimestralmente. Entonces, en diciembre, saca la FED sus nuevos objetivos de inflación, crecimiento, etc., y hace el ajuste de tasas.